qué tal gente como techo marco romero gobierno urbano y nos encontramos aquí ya en la parroquia san francisco de jumón y vamos a estar aquí transmitiendo lo que es la carrera banano mi gente para que ustedes puedan ver cómo aquí fue la carrera banano así que y por aquí me estoy viendo un pan aquí que es muy conocido en lo que es la carrera de las comunas ribereñas él siempre se presenten lo que es hola qué tal se presenten lo que es en las carreras y vamos a estarlo viendo mi gente vamos para enseñar para que usted también lo conozca por aquí está por aquí está aquí está mi pana mire pero tenemos vamos a competir o no si es mi gente aquí lo tenemos al pana ya me dice que si va a competir que ahí tiene que ella tiene lo que es el recimo de dinero así mi gente y las pilas entonces que yo estoy haciendo subiendo vídeos para ustedes